¿Con qué cierras? En referencia a García Luna y Xochitl, ya que se sabía candidata qué es lo que hizo Xochitl, en una entrevista con Adela Micha se sacó de la chistera que su hermana fue torturada por García Luna. Es decir, silencio total en época de Calderón sobre García Luna. Silencio total de Xochitl Galvez, cuando Peña Nieto era funcionario, pero cuando ya se empezaba a investigar más a García Luna. ¿Y qué es lo que hace? Pues ahora dice, pues como fui cómplice del narcogobierno por su silencio, lo que voy a decir es que mi hermana fue torturada por Genaro García Luna, no aportó ninguna prueba, se lava las manos y va a decir, pues yo también fui víctima de García Luna. Espero sinceramente que ojalá y te pueda tener una entrevista, porque repito, estos cuestionamientos ningún medio de comunicación se lo va a hacer. Por eso es importante la apertura. Te lo agradezco muchísimo, Vicente, para que esta información sustentada con documentos, no con opiniones o chismes como los de Riva Palacio, se difunda. Claro que sí, y bueno, cerremos con la invitación a tus trincheras, Julio, a esta audiencia que nos ha tocado, que le ha tocado vernos pelear, compartir, hacer alianzas, pero que es lo más importante, la audiencia que se beneficie de esta información que estás manejando, y bueno, aquí siempre las puertas abiertas también para compartir lo que encuentras y a veces la pus que sale cuando le rascas a estos archivos y a estos documentos. Hay que recordar en tiempos en los que García Luna sigue siendo noticia que se le encontró la pista a García Luna en Estados Unidos gracias a tu convicción y a tu constante trabajo de estar desde las infracciones de tráfico hasta los contratos de compra-venta de propiedades rascándole a ese caso, y ahí sí que no puede haber regateos, Julio C. Roa. ¿Por qué no cerramos con la invitación? Estoy en arroba Julio C. Roa, Julio C. Roa en Twitter, y mi canal se llama La Voz de Julio, y aprovecho rápidamente para anunciar, dice Ricardo Sevilla que no le va a entrar al tema no se me va a meter al lodo con Riva Palacio, yo sí me voy a meter al lodo porque parece que las mismas personas que contactaron a Ricardo y tal vez las mismas personas que te contactaron a ti, Vicente, también me contactaron y tengo información muy delicada sobre Riva Palacio, y no me queda otra, van a decir que soy patichapoy, pues no importa, me voy a meter a este tema, porque el señor Riva Palacio primero me tiene demandado, y segundo, pues para ver qué responde a estos señalamientos que voy a hacer en mi canal la próxima semana, les doy una pista, se trata de su ex pareja. Válgame Dios, válgame Dios, pues estaremos al pendiente, Julio C. Roa, lo que yo traigo ahí en mi morralito, tiene que ver con muchos millones y de su actual esposa, así que, pues creo que podríamos demostrarle con datos duros, con los papelitos en la mano a Raimundo Riva Palacio, que se puede hacer periodismo no de chismes, no de dichos, no de fuentes, sino de una forma profesional. Julio C. Roa, te agradezco mucho y te mando un abrazo hasta Canadá. Gracias, Vicente, buena tarde a ti y a todo tu auditorio. Gracias, Julio C. Roa, reportero independiente, hablando con nosotros sin censura.